Pienso que para sacar un balance no podemos estar con dos jugadores menos al final Creo que podemos sacar balance de lo que hicimos en el primer tiempo Tuvimos muchas ocasiones de cara al arco que no pudimos concretar La jugada de la amonestación fue una pelota que le está al piso y voy a retroceder No lo veo, lo piso pero nunca fue con intención El árbitro consideró que es rojo para mí, no, o sea lo piso pero nunca lo estoy viendo Y creo que por ahí se equivoca, no, está de parte de él que corrija y que revise lo que hizo bien y lo que hizo mal ¿Para ti consideras que el partido se rompe y cambia definitivamente luego de tu expulsión? Sí, pienso que sí, porque por ahí con John tuvimos muchas jugadas por esa banda Creo que nos hicimos fuertes por ahí, yo pasando el ataque y dándosela a él Creo que fuimos muy contundentes en el primer tiempo por ahí Y muchas jugadas tuvimos por ahí pero no la pudimos concretar Creo que fue lo que nos terminó perjudicando ¿Cómo encontraste al grupo ahora y tú? Pese a lo que deja la derrota, la expulsión, ¿cómo están ahora? El grupo lleno, yo creo que todos estamos bien A lo que les toca creo que van a tener que salir de la mejor manera Y de mi parte, un poco triste pero no transmitírselo a ellos Trataré de animarnos estando afuera Apoyándola en todo momento, ¿no? Pienso que no es momento de estar triste Si no viene otro partido, abrimos y cerramos los ojos Y ya tenemos Brasil encima, ¿no? Y creo que de mi parte van a encontrar todo el apoyo, ¿no? Estando triste yo pero siempre animando al grupo que es lo importante Vale, muchas gracias Gracias a ti Jeffrey Vargas en esta cobertura especial desde Maldonado, Uruguay Con la Vinotinto en el Suramericano Sub-20